Hola amigos de esta página, ¿cómo están? Espero que bien, hoy les vengo con algo diferente dado que como es meses donde se cuentan cosas de terror y esas cosas les contaré las historias y leyendas de mi ciudad, bien empecemos. Irapuato-Guarajuato, una ciudad de tamaño medio, localizado en todo el centro del país esta ciudad ha pasado de todo, temblores, inundaciones y más, empezaré por la historia más destacable, y eso fue, la inundación de 1973, es una de las historias más trágicas que ha vivido la ciudad de Irapuato, hasta hoy en día no se tiene registros de cuantos muertos hubo, se dice que hoy en día siguen encontrando cadáveres en lotes baldíos, en los alcantarillados, y más, en la semana pasada encontraron uno en el alcantarillado, también se dice que la presa que reventaron, en las noches se escuchan gritos de gente, tal vez sea las almas de la gente que estuvo allí y en el momento que la reventaron, nada se sabe que son esos sonidos y de donde vienen, ahora nos trasladamos a la zona centro, aquí que paso dirán, pues bien, en esta plaza originalmente era la cárcel, se dice que en esta misma torturaban y mataban a los rehenes de la época de la revolución, en esta parte la ciudad se siente un aula extraña, una inquietud y angustia, se dice que en las noches se ven deambulando los prisioneros que murieron en esa cárcel, en lo personal mi ciudad podría catalogarse como una ciudad embrujada, hay muchas casas abandonadas, y algunas con historias inquietantes, lo siguiente son unas cosas que hacían en mi ciudad cuando apenas se inauguró, cuando hacían como mini presitas en los ríos caudalosos en los pilares que sostenían la compuerta sepultaban allí adentro a los niños vivos, dirán porque, según ellos decían, que cuando el río tenía el riesgo de que se desbordara los niños llorarían y así evacuarían a los ciudadanos, esto, en lo personal me indigno mucho, bueno eso fue todo por el momento, lamento tenerlos en suspenso con mi saga pero ya tenía que sacar estos relatos, bueno cuídense y suerte.